Bueno. Buenos días, don Héctor. Muy buenos días. Mire, tengo un problema. Adelante, adelante, le estamos oyendo atentamente. Ayer me enteré que mi hija está embarazada, que tiene dos meses, y la verdad es que me dio mucho corazón. ¿Por qué? Pues porque yo le dije, ¿no? Y usted se siente defraudada. Pues sí. ¿Qué edad tiene? ¿Yo? No, la hija. Ella veinte. ¿Qué más? Entonces, hace como un mes, su novio, o sea, vino por ella, pero yo no sabía. Ella se fue a comprarme unas cosas, y pues no llegaba a salir a las 10 de la mañana. Hizo tarde, y nomás no llegaba. Pero antes el muchacho había hablado aquí, y le dije yo a ella, ¿vas a salir con tu novia? Y dice, sí, pero primero te traigo tus cosas y luego me voy. A ver, mire, no le entiendo por qué, o está muy cerquita del aparato, o algo está ocurriendo. Ay, pues no sé, el radio lo tengo en el otro lado, ¿le bajo? No, no, no. A ver, ¿qué pasó ese día? Entonces llegó hasta como las nueve y media de la noche, pero para este día había hablado a su casa, como aquí se había registrado el número de su casa, y hablé con, o sea, y me contestó su mamá. Y le dije, ¿se encuentra Julio? Y me dice, no, dice, se fue a dejar a ver. Y le dije, igual, mira. Dice, no se preocupe, señora, ya van para allá. Le digo, muchas gracias, señora. O sea, a mí me dio mucho coraje, tanto que me salió aquí a la puerta, los esperé, y pues sí le dije muchas cosas. Eso fue como un mes. Y de ahí pues le agarré coraje por lo mismo, porque me lo habían hecho de por sí. Querían permisos así para irse a fiestas y pedir, o sea, llegar más tarde de lo que yo le ponía. Me decía que sí, pero pues no, no llegaba. Entonces pues le fui agarrando coraje, y ahorita con esto que pasó hace un mes, pues me dio coraje más que hasta con la mamá. Y dije yo, mira, sé que saben a dónde me encuentro y no me llaman tantito. Estoy yo aquí con mi preocupación, y ahora anoche me dice que está embarazada, que tiene dos meses de embarazo. Entonces pues sí, la verdad me enojó mucho. Le dije que sí se van a casar, y me dice que sí. Pero entonces, ahora lo que yo, como si, no me siento muy, no me siento tranquila. A ver, para ver a esta gente, digo, si llegan a venir. Pues yo la verdad es que no tengo ganas ni de verlo. ¿Qué puedo hacer? Muy bien. O sea, que algo, yo no tengo ganas de verlo. Ya no me importa si se casan o no. O sea, toda la noche he estado sin dormir. Ya le dije ya, eres mayor de edad, y creo que ya lo que te tenía que decir, ya te lo dije. Pues creo que no te importó. Pues ahora ya no, ya no sé. O sea que ese es mi pregunta. Perfecto. Ándale pues. Gracias, don. Buenos días. Salud. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, señora. Vamos a hacer el papel de su conciencia aquí, Dora y un servidor. Ya no diga nada. Ya pasó el enojo. Se la pasó sin dormir. Piensa ahora, ¿sabe qué es lo más importante? La salud de su hija y el bebé. Ahí hay dos personas que si usted les infunde temor o de alguna manera afecta su estado de ánimo, va a repercutir hasta el bebé. Yo no le pido que le eche una sonrisota, pero pues tampoco puede ponerse usted en ese plan. Porque ya sucedieron las cosas. Ya una vez que se da el hecho, lo que hay que cuidar es que el embarazo llegue a feliz término. Todo lo demás es secundario. Establecer prioridades, dicen. Entonces, ¿qué es lo principal para usted? Que ese bebé nazca sano, salvo y alegre. Y ya le dijo usted a su hija, ya eres mayor de edad, tú sabrás lo que haces y órale. Pues sí, tiene razón. Usted toda la razón. Pero no se angustie, no pase problemas. Y déjela que ella resuelva en el que se metió. Porque según usted, han llevado, pues no muy disciplinada su reunión, su noviazgo. Entonces, hace bien. A ver, ¿qué vamos a hacer, hija? ¿Tú dices qué vamos a hacer? Si vamos a visitar a la familia de él, si yo hablo con él, si él viene a hablar conmigo. ¿Qué crees tú que sea lo bueno, lo mejor? El manejo de la frustración tan terrible que hacen algunas madres. Primero es el chantaje. Yo no te importo. No me tomaste en cuenta después de todo lo que he hecho por ti. Si yo te lo dije. Yo hablé contigo. Y después, la declaratoria de, bueno, ya no me importa, haz lo que se te dé tu gana. Entonces, a los hijos se les quiere en la medida en que podemos manipularlos. Y para nosotros los hijos son valiosos siempre y cuando no manchen la honorabilidad de la familia. ¿Ya dejó de ser su hija? ¿Ya no tiene valor su hija? ¿Es usted de las personas que centra el valor de una mujer en un imen? ¿En la posibilidad de mantener una imagen ante la sociedad? Los hijos no nacen así, señora, los hacemos. Y tal vez usted hace la suma de todos sus miedos y lo canaliza en este momento. Lo que sucedió hace un mes, pues si se fue a las 10 de la mañana y llegó a las 9 de la noche, tenga por seguro que ese día no quedó embarazada. Porque de esto hace un mes y la niña le dice que tiene dos. A lo mejor el día que quedó embarazada, es de una hora. No depende de eso. No quiere ni verlos en su casa. Bueno, pues peor para usted y le voy a decir por qué. Mi mamá no quiere que vaya. Entonces se casa por ahí, cualquier día y un buen día se va con sus cosas. Qué terrible. Yo no sé qué vivió usted, pero eso no se le hace a una hija. Ni a un hijo. Y menos en un momento tan crítico, al contrario. Si no cuenta con los padres, ¿con quién? Y es muy fácil cobrar venganza porque no hiciste las cosas como yo quería. Pero no se trata de usted, señora. Se trata de su hija. Hay que cuidarla y esperar que ese bebé llegue bien. Y no con usted, con su padre, pero que usted pueda disfrutar el día de mañana de ese nieto. Gracias. 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 Gracias.